Hola, estamos de vuelta aquí en el Dominical Panamericana Televisión. Ya nos encontramos con el doctor Luis Tudela y la señorita Jessica Guaylupa. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Con ellos vamos a conversar del caso de Elizabeth Espino Vázquez, esta joven quien se encuentra recluida en el penal de Santa Mónica, que se ha acusado de ser una de las autoras del crimen de su propia madre, la contadora Elizabeth Vázquez Marín, quien fue asesinada en enero del año pasado. Hay situaciones que se están produciendo, doctor Tudela, y que tienen que ver con el tema de la herencia. Justamente esta joven se convertiría en la heredera universal de los bienes de su difunta madre. Hasta antes del lanzamiento al aire del programa Día Domingo, nuestras esperanzas realmente se veían frustradas en tanto y cuanto la jueza de paz había desestimado el pedido que hacía el abuelo para que el proceso se paralizara mientras transcurría el tema penal, donde ella está comprometida en delito de parricidio por la vinculación que tiene con la mamá. Y lamentablemente en ese entonces la fiscal aún no pronunciaba su denuncia. Pero yo tengo que decirlo, gracias a ustedes creo que se despertó el poder judicial en ese sentido y la fiscal, como es de conocimiento público, ha lanzado ya su acusación fiscal solicitando 30 años para cada uno de los procesados. Yo creo que esto también va a significar en nuestra apelación a esta resolución el magistrado que le corresponda conocer el caso va a tener un criterio diferente. No podemos permitir en una sociedad de derecho, no podemos permitir en una sociedad que se reclama justa de que una persona que ha participado, ha participado dentro de la autoría del crimen de su propia madre, la herede. Me parece totalmente desatinado. Bueno, pero la fiscal ya ha emitido una acusación, ha pedido 30 años. Así es, la fiscal penal ha emitido su acusación. Esto para nosotros es importante. Ahora, cuidado, nosotros no descansamos nuestra posición en cuanto a esta parte de la herencia o a esta parte patrimonial en que sea o no sentenciada. Está total y absolutamente acreditado que ha participado. Y el código ampara ese extremo. Muy bien. Doctor, ¿a cuánto ascienden, digamos, los bienes de la fallecida contadora? No hemos hecho una pericia valorativa porque se imaginará usted que desde el día en que se le tomó ya en prisión y se le aperturó el proceso, comenzó a llover una suerte de acciones judiciales promovidas por el papá de ella y por gente que gira alrededor, que llevamos a 37 procesos. Y el doctor Alejandro Espino, quien es el padre de la procesada, también ha iniciado una serie de acciones legales contra la familia de la fallecida contadora, ¿no? Sí, a mí me sorprende porque tengo un magnífico concepto de él como profesional. Es todo un señor magistrado llamado dentro de su posición a una suerte de renunciación de muchas cosas que para un ser normal y corriente las podría ejecutar, pero no un magistrado. Porque lamentablemente un magistrado lleva la imagen del poder judicial. Y el doctor Espino Méndez, a pesar de estar divorciado, porque él lo ha expresado tanto en medios de comunicación social como en un video que se ha presentado a la sala, ahora reclama ser el cónyuge y como tal reclama el 50% de los bienes, contrastando con lo que dijo hacía pocos años atrás cuando tuvo un problema dentro de la fiscalía en el que sostuvo que él no había puesto absolutamente nada en la relación conyugal y que todo, absolutamente todo pertenecía al esposo. En una suerte de contradicción ahora dice que no, que él es el que puso los bienes y evidentemente lo reclama como cónyuge heredero. En algún momento también hemos conocido que la propia procesada habría acusado a sus abuelos maternos de ser los causantes de la muerte de la doctora Elizabeth Vázquez Marín. ¿Es así? Sí, en la entrevista que hicieron en el programa anterior se los expresé de que ella en la indignidad para evitar posiblemente ser separada de la herencia ¿Qué sostiene? Sostiene de que ella no ha sido, que es una testigo eventual y que son otros. Dentro de ellos el tío, el abuelito y la familia consanguínea por parte de madre. ¿Qué es lo que ustedes quisieran en este momento solicitar a las autoridades? Porque estamos dentro de un proceso judicial que tiene sus caminos, tiene sus tiempos el doctor Alejandro Espino Méndez también pues tiene sus propios recursos, él presenta las denuncias que él considera pertinentes. ¿Pero ustedes qué quieren pedir? En principio este tema parece que se estuviera circunscribiendo a ambiciones familiares, ambiciones patrimoniales de un sector y de otro. Desde el primer día en que asumí el caso como abogado de los abuelos o los padres de la OCCISA, ellos me señalaron claramente, todos mis hijos son profesionales, muchos de ellos viven en el exterior, ganan una cantidad bastante considerable como para no sentirse apremiados. Yo sí he sido, y esto me dice el abuelo y la abuela, nosotros sí hemos sido personas que éramos solventadas por nuestros hijos, porque los buenos hijos solventan a los padres en la madurez. Yo no tengo ninguna vocación de quedarme con las propiedades, pero tampoco puedo permitir que mi nieta, por mucho que la adore, sea la beneficiaria de esto. Eso es lo que dice el abuelo. El abuelo. Muy bien, también estamos con Jessica Guaylupo. Jessica, ¿usted ha recibido algunas amenazas? ¿Esto es correcto o cuál es la situación actualmente? Usted es la administradora de la empresa, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me llegan llamadas de diferentes sitios. En la oficina, cuando contesta el personal, se quedan callados, y cuando yo contesto, me insultan o algo por el estilo, ¿no? ¿Me insultan y las preventas dicen algo? Sí, ya se tomó las medidas respectivas y estamos en eso, ¿no? ¿Han pedido garantías? Sí. ¿Y usted sospecha de alguien? ¿Alguien estaría, sería el autor o autora de esta llamada? Sí, pero ahorita yo creo que por el tema de que está en investigación no podemos mencionarlos, ¿no? Pero sí, sí, sí tenemos. Las sospechas sí vendrían derivadas del caso penal, ¿no? Perfecto. Muy bien, doctor, me hacen una interrupción. Tenemos justamente en la línea al doctor, que justamente también defiende a la acusada, ¿no? Del caso a la señorita Elizabeth Espino Vázquez. A ver, ¿podemos enlazarnos con el doctor, por favor? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor Zorrilla, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Está con nosotros también el doctor Listudela. ¿Tiene usted algo que señalar respecto a lo que ha escuchado aquí? Yo encuentro una contradicción esencial en el discurso del doctor Tudela. Él dice que no les interesan las propiedades, que es un tema de justicia. Pero sin embargo, las playas las están administrando los, en este caso los abuelos de Elizabeth Espino. Alejandro, que vivía en su casa en la Florida 350, fue arrojado como si fuese un pedazo de basura, ¿no? Es decir, esencialmente el tema es patrimonial, ¿no? Aquí, en verdad, no nos vengan a vender la historia de que esto no es un tema patrimonial, ¿no? Esencialmente, esencialmente el tema ya se ha convertido en un asunto patrimonial. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, yo solo veo el tema del homicidio calificado. Yo no veo el tema civil, no veo la declaración de herederos, no veo la multiplicidad de juicios que se han generado como consecuencia del desafortunado deceso de la señora Elizabeth Espino. Lo que sí quiero decir, y quiero dejar muy en claro, ¿no? Es que la justicia se encargará de dar su veredicto, y nosotros lo vamos a respetar. Es evidente que toda persona tiene derecho a la defensa. Como todo en la vida, porque es una ley física, en ambos lados siempre hay posiciones contradictorias. Ellos van a seguir sosteniendo su posición hasta el final. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra posición dentro de lo que nos da el margen, el marco de la ley y la Constitución. Doctor Sorrilla, y... ...y los propios argumentos y las pruebas que hay en el expediente. Doctor Sorrilla, ¿y qué opinión tiene usted respecto a los 30 años que ha solicitado el fiscal que está viendo el caso? Fíjese, al respecto nosotros vamos a presentar un recurso el día lunes, pidiendo la nulidad e insusistencia del dictamen, porque parece que la fiscal a cargo del caso no ha leído bien el expediente. Usted va a presentar el recurso el lunes. Así es. Y le voy a decir por qué. Porque les está pidiendo, pidiendo 30 años para los 3 procesados, cuando en realidad en lo que va el proceso, o sea, ha quedado absolutamente establecido los grados de participación, cuáles son los atenuantes, etcétera, etcétera. Los peritajes, ¿no? Nada de eso ha sido tomado en cuenta, ¿no? La fiscal los ha puesto a los 3 en un costal, ¿no? Y les ha pedido a los 3 los 30 años, ¿no? Y eso es manifiestamente inconstitucional. Muy bien, doctor Sorrilla, muchísimas gracias por su comunicación. Nosotros vamos a seguir también tocando este tema la próxima semana y le invitamos pues para que usted y el doctor Alejandro Espino Méndez puedan participar de este informe porque lo que nosotros queremos también es que todas las partes puedan participar de este tipo de informes periodísticos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, doctor Sorrilla. Muy bien, doctor Tudela, ¿alguna cosa muy puntual, por favor? Totalmente, a pesar de lo cruel que es la televisión y no quiero convertirlo en un conflicto de abogados porque los abogados hablamos en griego y todo el mundo se queda en el aire. En principio, el doctor Sorrilla sostiene algo que ya el Poder Judicial resolvió. El doctor Espino domicilia en el lugar donde ejerce su función de presidente de la Corte Superior. No se puede desablar y eso ha sido desestimado por la Corte. En segundo lugar, ellos son los que reclaman con una suerte de argumentos que no se ajustan a la verdad el derecho a los bienes. Desde ahí comienza a nacer el problema. El conflicto no lo creamos nosotros. Y luego, lo que procedería en todo caso, si el doctor Espino está en desacuerdo con lo que dice el fiscal, es solicitar un control de acusación fiscal que está muy de moda en los últimos tiempos para determinar que la fiscal está en error. Si no, nos vamos a juicio oral, no hay más. Si el caso tiene para rato, ¿no? Y la justicia va a dirimir en lo que es real y lo que se debe determinar finalmente para que la muerte de esta contadora sea aclarada y sea justicia finalmente, ¿no? Lo dejamos en las manos de las autoridades. Nosotros regresamos con más aquí en el Dominical de Panamericana Televisión. Muchas gracias a nuestros invitados. A usted, muchas gracias.